Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido Estilócrata, como la mayoría de los hombres, es probable que te pongas nervioso cuando estás cerca de chicas. Y lo más seguro es que te preguntes qué se requiere para llamar su atención y actuar normal. Lo primero que debes saber es que para impresionar a las chicas no basta con usar ropa elegante o ser muy guapo. El secreto es dar la impresión de que eres el tipo de persona con la que los demás desean estar. Pero, a diferencia de los hombres, las mujeres suelen ser casuales y desenvueltas. En cambio los hombres, tú lo sabes, si las chicas son guapas, inevitablemente las tratas como a una pareja potencial, como si te fueran hacer caso. Y esto tiene efectos contraproducentes. Por un lado, el hombre actúa con nerviosismo, generando una tensión y presión innecesaria. Y esta situación puede resultar totalmente incómoda para las chicas. Por otro lado, la chica no te va a considerar una pareja potencial simplemente porque no quiere a un pelmazo a un lado suyo. Las chicas no quieren a un robot. Quieren a alguien que se desenvuelva con naturalidad. Sabemos que seguramente te puedas sentir identificado de alguna manera con esto. Pero, entonces, ¿cuál es la solución? Deja de intentar impresionar a las mujeres y trabaja en mejorarte a ti mismo. Relájate. Sé divertido. Quizá un poco arrogante y haz bromas. Sé tú mismo. Sabemos que no es tan sencillo. Por eso, si quieres saber más al respecto, debes prestar atención a los siguientes consejos. Pero antes, por favor, visita estilocracia.com. No te vas a arrepentir. Ahora también publicamos ofertas de trabajo que te pueden interesar. No lo olvides. Estilocracia.com. Tenemos varios cursos para ti. Estilocracia.com. Número 1. Ten una buena postura. Te lo hemos repetido y lo repetiremos hasta la extenuación. Evalúate a ti mismo. ¿Tienes una buena postura ahora que escuchas este video? Una buena postura significa mantenerte erguido, sin importar si estás caminando, si estás parado o sentado. Jala tus hombros un poco hacia atrás para expandir tu pecho y mantén el mentón elevado. Una buena postura por sí sola puede expresar mucha seguridad y brindarás una apariencia genial sin importar si las personas lo notan de forma consciente o no. La postura es uno de los elementos principales del lenguaje corporal y es uno de los que más resalta. Es un reflejo de lo que te sientes sobre ti y puede revelar una falta de seguridad, incluso si te vistes bien. 2. Sonríe. Sonreír no solo demuestra que te sientes cómodo con lo que estás haciendo. También envía un mensaje a los demás indicándoles que estás cómodo cerca de ellos y que a su vez deben estar cómodos ellos a tu lado. Pero no exageres, ya que solo se debe doblar un poco la boca de forma agradable e iluminar los ojos. Sonreír se ha relacionado con niveles más elevados de atracción física, por lo que contarás con un beneficio adicional si muestras un aspecto exterior amistoso. Las chicas no podrán evitar observarte, por lo que aumentarás las posibilidades de conocer a alguien. Eso sí, cuida tus dientes, lávalos, pero también revisa si no tienen manchas de café. Ve al dentista al menos cada seis meses. Ellos te dirán cómo mantener una sonrisa bella y pulcra. 3. Muévete con un propósito. Moverse con un propósito consiste en sentirte cómodo contigo mismo y guardar relación con la manera en la que te muevas e interactúas. Haz movimientos suaves y deliberados. Y no hagas movimientos improductivos. Debes esforzarte para siempre estar sereno y comportarte con tranquilidad. Esto indicará que tienes el control de tu persona y tu entorno. Si no aprendes a moverte de forma óptima, tus movimientos lucirán torpes y descoordinados, lo que puede ser un signo de incompetencia e inseguridad. Además, debes evitar hacer demasiados gestos. Al mismo tiempo, no te quedes parado y sin moverte como si fueras demasiado tímido como para hacerlo. Lo ideal es que intentes encontrar el equilibrio adecuado. 4. Ábrete a las personas. Cuando te pares o estés hablando con alguien, ábrete a nivel físico, apuntando con tu cuerpo en dirección a la persona. Mira a la persona a los ojos y mantén el contacto visual. Esto hará que luzcas mucho más amigable y receptivo de lo que lucirías si bloquearas inconscientemente a las personas que te rodean, al apuntar con tu cuerpo hacia otra dirección o desviar la mirada. Además, debes evitar cruzar los brazos, moverlos de forma inquieta o jalar tu ropa de forma distraída. Estos no solo son ejemplos de un lenguaje corporal cerrado. También, te harán lucir nervioso y ansioso. Algo que demuestra inseguridad. 5. Muestra entusiasmo. Muestra interés cuando converses con las personas y expresa entusiasmo por lo que estás haciendo. Adopta el objetivo de convertirte en el tipo de persona que puede conversar con cualquiera. Debes escuchar de forma activa cuando converses. Y trata de emplear pistas verbales como Sí… mmm… y estoy de acuerdo. Para demostrar que prestas atención. De la misma manera, trata de incentivar a la persona con la que converses y así se establezca una buena relación. Si alguna chica te está observando, esto le expresará que eres amigable y mostrará un interés auténtico por ti. Así que no pierdas la oportunidad. 6. Mantén la humildad. No importará lo genial que luzcas si en todo momento denigras a los demás o acaparas toda la atención. En lugar de usar tu tiempo para presumir o alardear sobre tus logros, lo ideal es que mantengas una actitud modesta. Simplemente, abandona la necesidad de hablar sobre ti todo el tiempo. Las verdaderas personas humildes no sienten la necesidad de alardear frente a los demás, ya que están seguras de sí mismas. Es por eso que ser capaz de reconocer las cualidades de los demás es un signo de autoconfianza. Intenta ser un mexicano diferente. Ten confianza en ti mismo. Las personas seguras lo saben y no siempre necesitan atención. 7. Debes evitar ponerte nervioso si las cosas no salen como querías al momento de interactuar con los demás. Si deseas mostrarles a las personas lo genial que eres, será importante que mantengas tus emociones bajo control. Mantente sereno y no intentes lucir indignado cuando te incomodes. Y si notas que te estás sobresaltando, respira profundo. Y no olvides seguir sonriendo. Si la sonrisa te sale fingida, cambia de tema. Confiesa que tienes que pensar sobre lo que te dijeron y sigue adelante. Pero estilócrata, una cosa importante. Debes evitar tomarte los comentarios informales como algo personal. Si alguien te critica o dice algo con lo que no estás de acuerdo, recuerda que solo está expresando una opinión sencilla. Mantén la compostura. Pero si no puedes evitar estar ansioso o molesto, no permitas que tu rostro lo refleje. Esto es la clave. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.